¡Atención! ¡Voy a pedir un fuerte aplauso para el señor Tito Sueldo! ¡Arrancamos con los premios! ¿Qué pasa, Tito? ¡Tiene ese atelado! ¡Hay que resalearlo a Tito cada tanto! ¡Arrancamos con los premios Tito Sueldo, señoras y señores! ¡Muchas, mucha expectativa en sus casas! ¡Mejor seductor de prepo Tito Sueldo y en la unidad es... ¡Éxitos para recordar! Canal 7, Zona Oeste, Conductor, Donar Alfredo. ¡Mejor seductor de prepo! ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Me extrañaron? Sí, se puede decir que sí. Yo sé que llorabas, no venga nada. Ponga la trompita. No. ¡Alzame, 10! No me toques. No, no, no. Ponga la trompita porque la gente, si no, quedamos mal. ¡Walter Nelson! ¡Homar, no! ¡Venga! ¡No! La gente también, no sea... Vamos. No, no, no. Ponga la trompita. ¡Sacán los dientes y comen la boca, viejo! ¡Cierre los ojitos! ¡Mira, Valera! ¡Cierre los ojitos! ¡Es al revés! ¡El conductor es el que se hace desear! ¡Ustedes tienen que hacer lo que se hace desear! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Antonio Alzamendi! Señoras y señores, vamos al segundo nominado. Mejor ortografía en cable. El nominado es... Pasión Deportiva, canal de radio difusión Budge. Y RT, canal 7 de Solado Este. ¿No tiene algo? No, no, no. Me equivoco. Mejor ortografía en cable. Cuando quiera, Roberto, comenzamos con las notas, por favor. Así usted me manda de adentro del estudio. Así que denle cuando usted quiera. Acá en Radiovisión Canal 10. Transmitimos de la ciudad de Budge, para todo el Gran Buenos Aires. De nuestra querida provincia. Así que cuando usted quiera, Darío, no se sienta en control. ¡Dale! ¡Qué buen partido! ¡Huracán Sin H! Así está el partido. ¡Banda Sónica haciendo la movida tropical! ¡Escuchalo! Marcelo Alejandro también hace... Ángel Sebastián, primicia absoluta de su primer compacto. ¡Banda Sónica! ¡Banda Sónica! ¡Banda Sónica! ¡Banda Sónica! ¡Qué estilo! ¡Está la mona Jiménez, che! ¡Besva! 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 Guarda que la producción de este programa También podría estar nominada Atención Bueno, señoras y señores Vamos al tercer nominado Hay mucha expectativa No, no está como no Yo estoy viendo mucho Estamos recibiendo muchas presiones Muchas tentaciones, pero no Mejor conductor sincero Y el nominado es María Musical, Canal 4 de Florencio Varela Conductor Miguel Ávalo Mejor conductor sincero Vamos a charlar con un gran cantante Un gran amigo Mi querido amigo Jorge Morales, que no lo conoce aquí en la zona sur Y en toda la República Argentina Y además en todos los países limítrofes Que ha estado cantando en Japón, Alemania, Rusia Todavía nadie sabe nada De qué hablaré Ni yo, porque no ha traído el disco No ha traído nada, simplemente Vamos a charlar un ratito Jorge, buenas noches Acá tenemos todo Lo van a tener que traer los instrumentos con toda la banda Por ahí en una de esas Te invito A un día que vengas con la cámara En los lugares que ensayamos Y nos haces, o sea, para que veas cómo es un ensayo Yo te comento Jorge, a mí me gustaría Pero ¿sabes lo que es la cámara? Salen, apenas salen de acá Hasta que no llegaron de acá No bajan el reloj Le cobran hasta el aire que respirar O sea que Es lindo, sería lindo Pero en este momento para nosotros Que estamos en la producción Se encarece muchísimo A nosotros nos gustaría salir ¿Cómo tenés que conseguir algún sponsor para eso? Esto fue lo nominado Hay muchas sospechas Hay versiones que me llegaron De que estarías recibiendo algún tipo de ofrecimiento Te están presionando Sí, María Laura, Santillán Puede ser que estamos Sos incorruptible, vamos a decir Estamos construyendo los estudios Me dijeron que te ofrecieron arreglarte el tren delantero del auto Bueno, señores y señores Te voy a mandar tu mecolguedelcable A mecolguedelcable Arroba pensado para tv Punto com punto ar